Las mentiras que están perdidas con el último componente en algún lugar Las buscaré siguiendo las estrellas distantes hasta el confín del arco iris en el cielo Por una guitarra luz que sale, me invade hasta atraparme Me hace caminar perdida como en un sueño extraño Mis cadenas cada vez más fuertes y la capacidad de rezar todo Hace que mi corazón no se sostenga más Ayúdame a recuperar todo, pues yo pienso conectar las partes Y yo pienso decir, dentro de mi corazón, cuando mire el alí Sé que existe ahora, me cambié todo por mi viscera Yo no haré girar para recordar todo y ser yo misma otra vez No puedo confiar en cualquier cosa, pero creeré en cualquier persona A pesar de que me ha salvado mis sueños al menos Mi destino se está acercando y está llenando muchas manos Aunque sola yo no sea capaz Ayúdame Antes de que todo lo que se pierda Apoyo y protégeme un poco Mientras hago que el mundo Tome algo en sentido En nuestras manos Porque podré reconstruir todo Mi esperanza y mañana Aunque nunca conté haré renunciar a ellos, no Mientras hago que el mundo Mientras hago que el mundo Otra vez no lo permitiré Tomaré dos manos firmes Llévame directamente hacia él Ya me descubrió de la superposición De varios futuros que se reflejan y al ver Que no en donde se deja el mundo El mundo no es solo lo que ni siquiera Yo podría imaginar Para llenar el vacío que hay en mi interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!